Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, suscriptores de los canales Be Blessed y de Iberbun. Ya tenía tiempo que quería hacerles este video para comentarles que los estamos encomendando en nuestras oraciones diarias a cada uno de ustedes. Entonces también estamos encomendándolos cuando ustedes nos solicitan que pidamos por ustedes con todo gusto lo hacemos. También hacemos esa petición especial ante la Santísima Virgen María de Guadalupe. Así que es algo que yo quería comentarles y bueno pues seguiremos pidiendo por ustedes para que Dios los bendiga. Y que la Santísima Virgen los proteja con su manto. Gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.